Cubierto en blancos pañales Mi niño duerme en su cuna Mientras besa los cristales Los rayitos de la luna A la nanita, mi niño No llores ni tengas pena Yo te daré mi cariño Porque si una vergüena Si tienes un apellido La culpa es mía Nada más Porque perdí mi sentido Una oscura madrugada Déjame que ponga un beso En tu frente Quiereme Aunque murmure la gente Yo te he llevado en mis entrañas Te desangré de mis venas Dime tú a mí Rey de España Si no es grande Rey, mi condena Con los bracitos en cruz Iré a buscar a tu padre Lo juro por mi salud Pa' que siempre sepas tú Lo buena que aún amaré Ay, 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 ay Gracias.